...India, y de repente uno apagaba el televisor en la noche, estaba en la India. Lo prendí en la mañana, estaba en Petare, o estaba en los Valles del Duy. Incansable. Ahora que va a estar más tiempo en Venezuela, o casi todo su tiempo en Venezuela, póngase las botas, señor de Miranda, que el día va con todo ahí, ahora con más fuerza. Póngase las botas, señorón. Siga paseando y perdiendo el tiempo, señorón. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Ah? Medio Guarilei, pues. Bueno, queridos camaradas, es una gran tarea, Elías. Yo quisiera que hicieras algunas reflexiones, porque Elías es un estudioso del tema del socialismo, es uno de los intelectuales orgánicos, teóricos de este tema en la Revolución Bolivariana. Y en los debates del Tercer Congreso del Partido Socialista hizo grandes aportes, y ahora en los debates del sistema de formación del Tercer Congreso también. Cámara de Elías. Gracias, compatriota, compañero Nicolás Maduro, por encomendarnos, bueno, esta tarea que el comandante Chávez se la encomendó a usted como su propia vida. Y pues ahora compartimos esa responsabilidad que el comandante Chávez le dio en aquel famoso evento denominado El Golpe de Timón. Y nos hemos puesto estos días a revisar, yo no había podido en estos últimos 18 meses sacar los cuadernos de anotaciones de tantos pensamientos, instrucciones del Presidente, pero bueno, tuve que hacerlo estos días y en mar de sentimiento fui encontrando frases que apuntalan eso que usted dice sobre el tema del socialismo territorial. El Presidente Chávez nos decía una vez en una reunión que las comunas forman parte de la esencia de nuestra revolución. Es en el territorio donde vamos a construir el socialismo. Y nos decía y nos lo dijo muchas veces, esto lo tengo anotado muchas veces, las comunas tienen que ser como ir al futuro, territorio del futuro, la construcción del socialismo desde abajo, desde lo pequeño. El socialismo no se puede decretar ni se puede imponer, es una creación de la sociedad, de la nación. Nadie...